Déjame contarte, viejo Eucalipto Nunca enterraste bajo tu sombra Mi cansancio de andar Tras mi rojo destino Déjame decirte Extraño tu aroma Le rendimos un homenaje a nuestras viejitas Ahora le toca a los papás Sí amigos, el sábado 15 de junio a partir de las 8 de la noche En el Teatro Auditorio San Camilo Que está en la Avenida Brasil 231 Y tendremos como invitados al excepcional Lalo Arroyo Y la danza de tijeras en la versión femenina El contrapunto de Guerrera de Coracora y Guairita de Guairana ¡Los esperamos!